Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a mostrar tres cosas para ser muy cerquita de Tucumán. Y sobre la ruta que te lleva hacia el Cerro San Javier, llegamos a la primer parada del día de hoy. Estamos en Raki, que es un parque aéreo. Es un parque aéreo en donde hay palestras, donde hay tirolesa, donde hay puentes tibetales. De todo, de todo. Un montonazo de cosas para ser ideal, ideal para venir en familia. Pero vamos a ver a ver qué nos encontramos. Bueno, les vamos a contar un poquito de información. La primera información, la más importante, es que este circuito es todo un circuito progresivo. ¿Qué significa esto? Que viene de la dificultad más pequeña para los más pequeñitos hasta la más avanzada. Las peques con la altura que ya las medimos pueden llegar hasta el nivel 4. Yo creo que mamá también. En este caso, no sé, las mamás del otro lado. Los precios son los que están viendo en este momento. Un detalle a resaltar, sobre todo para las familias, es que sábados, domingos y feriados, hasta las 14 horas, con la entrada al parque aéreo, entra un papá gratis por niño. Una vez que subimos esa escalera, nos encontramos con la parte del restaurante o un deck ahí, donde van a poder encontrar después comidas para después de hacer esta actividad, porque acá sí que hay más calorías. Y tenemos ahí atrás la parte del equipado. Ahí vamos a recibir el equipo para cada uno. También hay locker para poder dejar las mochilas y todo. Y luego vamos a pasar a una parte de explicación de cómo funciona cada parte de este circuito en el parque aéreo. Digamos, cómo es el tema de la actividad con la tirolesa, en la palestra y también en los puentes de arbolismo. ¿Pero qué pasó? ¿Que vamos a ir a...? Vamos a hacer una peluqueadita. O vamos a ir a cocinar a algún lado, ¿no es cierto? Te ponen unas cofias porque... Claro, una cuestión de higiene que me parece que está buenísimo porque después te ponen en casa. Claro, y todos transpiramos la cabeza, ¿no? Entonces como un poquito de protocolo de higiene. Así que es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Está bueno. ¡Gracias! 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 Estamos en presencia de la palestra más alta del noroeste argentino. Así que vamos a ver si logramos llegar hasta la campanita o nos quedamos algunos metros antes. Vamos a ver, son 12 metros los que tiene. Así que vamos a ver qué tal. Costó ahí, la verdad que en un momento se nota que es la más alta porque ya hemos estado en otras palestras y cuando llega un momento es como que ¡Ey! Ya tendría que haber llegado, pero todavía me queda media palestra. ¡Perfecto! Bueno, bueno, qué arbolismo que hace esta pibita. Muy bien. Y ahora primero paso el conector y después vos. ¡Estoy listo para la entidad! 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 Bueno, pero es un montón. ¿Cuántas veces me han visto hacer esto? Nunca. Vengo bien, vengo bien. Las piernas me aguantan. Lo mío es la playa, pero bueno, ¿qué le va a hacer? A ver, te toca árboles. ¿Qué te parece, Lorien? ¿Cómo venís? ¿Bien? ¿Venís bien? ¿Te gusta? Sí. Osiris, ya estamos terminando la etapa 1. Y no voy a terminar en una etapa 2. ¿No vas a empezarla? Sí, la voy a terminar. Vamos, vamos a que de la cuerda floja esta. Vamos, hijita. Con toda. Eso y paso a paso. Esta familia terminó. ¿Qué tal la experiencia? Necesito agua. Necesita agua. Una niña bien. Necesito comida. Otra que necesita comida. 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 Yo necesito otro nivel. ¿Otro nivel? ¿Vamos todos? No. ¡Ey! Ya se machicaron. La primera vez que hacen arbolismo. Esa es la primera vez que hacen arbolismo. Porque es la primera vez que le da la altura a ellas dos. Ahí hicieron el nivel 1 que estaba bastante, bastante bien. Así que... Pero antes se ponía difícil, ¿eh? Sí, sí. No, es que como todo, a medida que se va avanzando, es como que se va aumentando la dificultad porque te va preparando para los niveles que vienen. Son 8 niveles acá. Así que la verdad es que queda un rato para estar en el parque. Por suerte, tenemos ahí un bar, snack, ahí como para comer algo, un restaurante. Y después se puede seguir. Descargamos alergia. Bueno, ya llegó la comida. Claro, no habían dicho que el sanguíche era grande, pero no lo imaginamos tan grande. Y pedimos solo tres, digamos. Sí, pero acá hay hambre, acá hay hambre. Así que se aguanta, se aguanta. Y pedimos una limonadita fresquita porque hace un calor, gente. Bueno, nada, jengibre y menta especial para hoy. Y en el cerro San Javier llegamos a El Cristo Beniciente. Que está en lo más alto de este cerro, mirando y bendiciendo a la hermosa ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero lo que pasa es que cuando llegas acá, que es un gran mirador, querés ver la ciudad y tiene todo un manto como nuboso, pareciera que es una nube, pero en realidad es humo. Porque estamos en la época cuando se quema todo el residuo de la caña. Entonces todo ese humo baja hacia la ciudad porque digamos que este cerro funciona como un paredón que encierra el humo del lado de San Miguel. Algo a tener en cuenta cuando vienen subiendo hacia este punto es que van a cruzar a muchísimos ciclistas en la ruta de subida. Como es subida, obviamente viene súper lento. Así que tengan muchísima precaución y sobre todo respétenlo. Recuerden que en la bicicleta el paragolpe son los ciclistas. Así que nosotros que venimos paseando y venimos en auto podemos frenar y después seguir avanzando. En este punto y también en el camino van a ver que hay muchísimos lugares para comprar cositas, venir a hacer un picnic, venir a comer algo o a tomar unos mates a la tarde. Es como un plan muy típico de acá. Y también tengan en cuenta que en esta zona hay muchísimos trapitos vamos a decirles que te cobran para cuidarte el auto que queda sobre la ruta, básicamente. Además de elegir este lugar para venir a comer algo o a tomar unos mates, cuando vienen subiendo por esos caminos hermosos que tiene este cerro, hay muchísimos lugares para poder parar así e incluso que están preparados. Tienen bancos, tienen mesas. Así que está muy bueno como plan de fin de semana. Y seguimos en nuestro recorrido y así llegamos hasta Villa Nogués. Este lugar que se caracteriza por tener unas construcciones franco-alemanas que son una locura. La verdad que están todas construidas con piedras lajas que han sido sacadas de este mismo cerro. Nos han dicho, nos han contado que este lugar tiene muchas construcciones de época y que al inicio este era un caserío con muy poquitas familias que vivían en esta zona. Pero ahora, hace muy poquito tiempo, este lugar se ha vuelto mucho más turístico. Claro, este lugar lo compró una sola persona en su momento que fue Luis Nogués, que por eso lleva su nombre. Y otra cosa que invita muchísimo, si ustedes son de estos fans de hacerse fotos para Instagram, este lugar es ideal. Esta es la información que nosotros hemos podido recopilar acá con la gente de la zona. Si ustedes tienen alguna otra historia, porque de repente hemos escuchado una cosa, otra, entonces si ustedes tienen otra versión de la historia también la pueden dejar ahí en los comentarios. Y ahora vamos a recorrer un poquito esta villa para ver qué tal. Bueno, ahora agarramos un senderito que encontramos y la verdad es que no sabemos a dónde nos lleva, pero es muy, pero muy lindo. Y aparte de las partes lindas de recorrer, ir tras el misterio a ver qué encontramos. Bueno, acá encontramos una casa que es súper antigua, se ve. Incluso tiene un pozo para sacar agua. Estando acá arriba del cerro, cuántos metros para abajo debe tener para llegar a una napa. Y se ve desde acá, no se puede pasar obviamente porque es propiedad privada y dice prohibido pasar, pero desde acá se alcanza a ver para allá abajo una vista de San Miguel impresionante. Y dice Villa Luis Nogués. Quizás es porque era lo único que se identificaba cuando capaz no había nada del otro lado, viste. Luego de llegar hasta abajo ahí y ver ese caserío hermoso que hasta parece en castillos medievales. Sí, porque hasta tienen como una especie de torres así como defensoras. Del fuerte. De un castillo, del fuerte, sí. Y encontramos esta escalinata que nos dijeron unas personas que venían bajando que nos lleva hasta de donde venimos más o menos básicamente. Así que aprovechamos para ir indagando otros caminitos. Miren, miren las tranqueritas. No, el paisaje es re lindo. Bueno, acá se ve la parte de atrás de una casa. Muy, pero muy linda la verdad. Esta es la estatua de Luis Nogués, el fundador de esta villa. Y esta es la parte más alta de la villa. Y de acá se ve una vista tremenda porque tiene a la iglesia de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Detrás de esta iglesia que tiene más de 100 años está este vía cruces. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así terminamos este recorrido por los alrededores de San Miguel que la verdad nos encantaron. Nos encantaron, nos encantaron. El paisaje, la historia, el recorrido. Y es por la Yunga. Sí, sí, sí. Es hermoso. Es algo divino. Y estar acá en Villa Nogués, un pueblo que la verdad es muy lindo. Muy, pero muy poco conocido. Es más, nos decían que hay varios tipos de estos pueblitos. Muchísimo. Nosotros no alcanzamos a recorrerlos todos, pero les mostramos una pizquita para que vengan a San Miguel de Tucumán y recorran estos lugares. Ya saben que si les gustó este video, ¿no? Ayuda muchísimo que le den like, que comenten y sobre todo que lo compartan así llegamos a más personas. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos como Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Toca el botón y suscríbete al canal. Siga mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.